Hola que tal, soy Unidas, este es el primer video de Dissidia Final Fantasy Opera Omnia con los tutoriales, vamos a empezar con lo que es el modo historia, vamos a enseñar lo que es lo básico del juego ¿De qué trata Dissidia Final Fantasy Opera Omnia? Es un juego, bueno para la gente que ha jugado los juegos Dissidia, en el que se mezclan todas las sagas de Final Fantasy desde Final Fantasy 1 hasta Final Fantasy 15, pasando por cosas tan raras como el Type 0 y bueno pero hay muchos personajes de donde escoger, personajes tan icónicos como Cloud, como Squall, Tidus, Terra, Van personajes, para la gente que ha jugado Final Fantasy y ha jugado las anteriores, bueno son personajes muy 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 reconocibles entonces bueno, vamonos a empezar ahora si la historia, como verán tiene unos gráficos bastante, 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 bastante buenos entonces bueno vamos a empezar después de ver todo hecho la mayoría de la historia y poner el nombre de tu jugador y bueno, ya, nos saltamos esto hay cinemas displays, entonces bueno vamos a hacer nuestra mejor traducción e interpretación de esto de la memoria viene gran poder, el poder de proteger mundos enteros hola Materia, ¿cómo estás? ¿qué única voz tiene Materia? no, Materia, hablas raro Materia con este poder y contigo, Moh, podremos salvar este mundo Cupo, 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 ¿puedes contar conmigo? Cupo yo, 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 yo dirigiría a estos héroes hacia las torsiones, bueno hacia el episodio de las torsiones juntos erradicaremos esa amenaza y el que sea responsable de esta locura no será tan fácil como lo crees los héroes que tú hablas están dispersos por varios reinos llenando sus propios destinos no te preocupes, Cupo, lo tengo cubierto ¿por qué Moh habla como el Niobes? no sé ya encontré cuatro héroes dispuestos para pelear para nuestra causa ok, qué buena voz tienes, Moh Cupo ya sé el Guerrero de la Luz un joven guerrero que lleva grandes poderes mágicos un hombre que ama a su familia un hombre que ama a su familia sobre todas las cosas y una joven que ha crecido durante los tiempos de guerra y eso nos hace cuatro, carnal está bien tú eres más que capaz de esta tarea el tiempo no está de tu lado mientras hablamos las distorsiones se continúan expareciendo por todo el mundo a una velocidad sin precedentes es por eso que debo irme cuanto antes, Cupo en cuanto me, cuanto me, cuanto me, en cuanto antes me vaya mejor ¿qué pasa con el Néstor de los Espíritus? ¿qué, qué hay con él? ya sabes, él está comploteando algo Cupo debemos de detenerlo o no confías lo suficiente en mí para decirme Cupo está bien él y yo somos el día de la noche eternamente divorciados pero eso no te importa confía en tus guerreros para que puedan serpasar esta crisis serán guiados por el bus después de todo cámaras, carnal Cupo digo, muy bien, Cupo ahora sí debo irme, carnal vamos a hacer esta torsión ok, en este primer nivel pueden clotar a guerreros como lo son el guerrero de la luz BB Rem Sash Tifa Cloud y Hope de juegos tan diversos como son Final Fantasy 7 Final Fantasy 13 Final Fantasy 1 y Final Fantasy Type 0 ok ah, ahí están las de Final Fantasy 14 entonces bueno estos son los personajes que tenemos aquí son 8 que son los menos perfectos que vamos a poder reclutar ok cada mundo va a tener ciertos personajes para reclutar aquí no es como Google Wobble que vas a girar este la la expendeca y aquí son tiradas de por armas aquí lo que vas a a buscar son las armas de los personajes ok entonces no siempre vas a girar si quieres a un personaje por ejemplo yo que soy fanático de Terra entonces cuando salga el banner de Terra me voy a enfocar a tratar de juntar y ahorrar hasta que salga el banner de Terra pero si no hay algún arma que me convenza pues no voy a girar o sea no es necesario tener las mejores armas si te van a dar una ventaja pero bueno con tu equipo básico por ejemplo este ustedes pueden pasar los eventos va a haber personajes que van a tener cierta ventaja más HP un poco más de daño durante los eventos y las cooperativas pero bueno eso ya explicaremos pero no es necesario que los tengas para poder pasar los eventos y para que te puedas divertir es lo bonito de este juego entonces no es que quieras maxear a todos o sea porque realmente si quieres maxear a todos vas a tener que gastar dinero real aquí este juego te da muchas opciones para poder tener tiradas y para poder ahorrar para cuando salga el personaje que tu quieras entonces bueno yo les digo vamos a empezar como les digo al finalizar el primer mapa les van a dar 10 mil diamantes cada tirada les cuesta 500 diamantes ok si ustedes hacen una tirada de 10 o sea por 5 mil diamantes eso les garantiza tener una de las armas de 5 estrellas las armas van desde 2 estrellas hasta 5 ok las armas de 5 estrellas son las mejores y cada personaje tiene un arma definitiva ok que tienen diferentes CP que son los CP son los puntos que te dejan equiparte habilidades pasivas habilidades pasivas que te van a dar algunas mejoras entonces por ejemplo hay armas que tienen 15 CP las básicas 5 estrellas hay armas que tienen 35 CP que son las segundas mejores armas y están las mejores armas que son las que tienen 70 CP pero bueno que quien sabe cuando lleguen aquí entonces ahorita nada más han salido dos armas de 35 CP que es la de Tydus y ahorita está la de Vincent entonces bueno ahorita la gente por ejemplo que quería Tydus y que quería su arma especial la que era la Brotherhood entonces ellos ahorraron hasta que saliera esa arma hay ciertas páginas hay una wikia que te dice que eventos siguen tiene un calendario de los próximos eventos que pueden estar checando para darse algunas ideas de que para que ahorrar y para quienes no ahorrar hay tiers de de bueno de personajes usados a los menos usados a los más fuertes a los menos fuertes que bueno estaremos también poniendo ya de repente en el canal conforme sigamos jugando ok pero bueno eso depende si quieren más tutoriales o no entonces bueno ahorita vamos a tratar de pasar el juego hasta que tengamos 2500 monedas para poder hacer nuestra primera tirada porque ahorita hay una promoción con el banner de laguna por el día de los inocentes hasta el día de mañana creo hasta el día 4 de abril está la tirada la primera tirada de 10 te cuesta 2500 ok entonces bueno vamos a jugar me voy a saltar la historia para irnos rápido ok ustedes pueden ver la historia que es la parte importante del juego yo ya la jugué entonces bueno ustedes pueden estar aquí dice el guerrero de la luz y saltarse la historia mira skip y les van a dar 50 monedas 50 diamantes ok cada cada mapa cada historia les va a desbloquear ciertos diamantes ok se dan cuenta el juego es muy noble en ese aspecto ok bueno entonces vámonos aquí empezamos un goblin ok aquí no sé es como pelear ok aquí en la estrategia hay dos tipos de ataques el ataque tipo BRB o el ataque tipo Brave que es atacar esa barra esa barra bueno no tiene arriba tu personaje bueno el enemigo que aquí en este caso 179 eso es el Brave el Brave que tú también lo tienes se dan cuenta si los dos tenemos Brave el Brave es el daño que te va a hacer cuando tú ataques bueno cuando él te ataque con un ataque de HP ok entonces bueno un ejemplo sé que es medio complicado pero bueno entre más Brave tenga más daño te va a hacer entonces en este caso él tiene 139 de Brave si él se decidiera por hacerme un ataque de HP él me pegaría 179 a mi HP lo que bajaría estos 1050 los bajaría 870 ok si él quisiera yo en este caso si le quisiera si le quisiera pegar ahorita con un ataque de HP le pegaría 180 y ahí bueno en esta barrita que está encima de él ahí está más o menos hasta donde le bajaría entonces se dan cuenta no lo mataría le bajaría como como un cuarto ese que está papagando aquí encima de él es cuánto le bajaría con un ataque de HP entonces para poder hacerle más daño tienen que hacerles ataques de Brave hasta que los rompan ok aquí arriba hay una parte que dice Break Bonus en cuanto ustedes rompan a un personaje eso que eso que está en la parte de arriba se les va a sumar al al Brave de todos sus personajes ok entonces bueno vamos a pegarle aquí se dan cuenta le pegué 101 y lo dejé en 78 y mi HP subió a 281 entonces vamos a pegarle 281 es lo que les digo entre más Brave tengan más daño de HP le van a hacer al personaje y entre más Brave tenga a su oponente más daño le va a hacer entonces aquí lo importante del juego es mantener el Brave del oponente lo más bajo posible o tratar de estarlo rompiendo siempre para que no les pegue tanto ok esa es la estrategia tener un equipo ofensivo y una batería de Brave para que bueno ustedes puedan tener un flujo constante de su Brave para que puedan pegarlo más rápido ok entonces bueno vamos a hacer un ataque de Brave para poderlo romper se dan cuenta lo rompí y mi ataque subió a 475 se dan cuenta mi ataque está por mi HP está parmeando como en morado y también aquí un HP de ataque es bien que lo puedo matar de un solo golpe cuando está así en morado es que el oponente muere con este ataque entonces bueno vamos a matarlo lo derrotamos lo que les digo ahí está si no me entienden los tutoriales son bastante claros o sea están en inglés pero bueno más o menos les digo qué es lo que pasa entonces bueno ahí está ok con Brave le robas Brave a tu oponente y con HP le haces daño ok lo que les dije entonces vamos a empezar otro Goblin de nivel 1 entonces bueno aquí ya ustedes pueden jugar libreto entonces vamos a hacerle un ataque de Brave lo rompo y le hago un ataque de HP y se muere listo aquí son 2 contra 1 aquí ya llega tu equipo ok se dan cuenta bueno ahora ya encima de mis de mis nombres viene el orden de los oponentes aquí una estrategia es siempre te vas a atacar al que tenga menos Brave para poderlo romper ok o en el caso de que estés ya en un ataque que te puedan matar atacar al más fuerte ahorita no hay tanto riesgo entonces ahorita como es primer turno lo más recomendable es siempre atacar al enemigo más débil entonces vamos a atacar a este Goblin que tiene 80 para hacerlo bueno lo seleccionamos y ataque de Brave se rompe y a todos se nos repartieron esos 150 puntos para que nuestro base subiera entonces bueno aquí ya aquí ya díos lo que quieras yo voy a hacerle otro ataque de Brave a este para romperlo Vivi también va a hacer lo mismo y se dan cuenta ya todos estamos en un rango máximo digo ya para poderlo derrotar ok bueno como les digo la parte de arriba de mi personaje viene lo que es el orden de actuación de los personajes entonces por ejemplo aquí dice orden va a atacar el personaje número 3 en este caso luego va a atacarte el enemigo número A bueno el enemigo A luego el enemigo B después va a atacar el personaje 2 el 1 y el 3 esto para que le sirve si tu atacas en automático tu Brave se va a convertir en 0 cuando tu Brave es 0 y te llegan a atacar en automático vas a tener un Break lo que hace que tu oponente suba su su Brave de manera brutal ya que también tienes un Brave Bonus en contra entonces aquí no es bueno que te rompan trata siempre de proteger el Break ya cuando tengas un equipo que estás muy confiado que quieres sacar una pelea rápido bueno entonces arriesgate y ataca y ataca y ataca siempre cuando tu HP ya sea bastante alto o sea no no es recomendable hacer ataques de HP de 100 o de 200 entonces en este caso ya cuando lo tengas maxiado ya ataca con todo para que sea un solo ataque o dos ataques para que no estés que corres va a romperte a cada 5 segundos o sea vamos a atacar se muere este ok y lo ataco adiós y lo derrotamos si primera pelea no son fáciles estas peleas al terminar cada pelea hay ciertas misiones ok hay una misión de básica que es la de marcador por ejemplo aquí tiene el marcador que me pedían para darme mis recompensas eran 900 yo hice 1500 esto se basa en base al daño a los turnos a si te hicieron este Break o no entonces bueno cuando estamos en un con con este personajes débiles entonces bueno hice poco marcador pero suficiente para poder reclamar todas las recompensas ok vamonos nivel 1 wow nivel 1 atacamos me salto me salto el presimpio me voy a sacar la historia si la quieren ver la pueden ver 50 monedas más es lo que les decía de las misiones bueno ahí están las misiones que hay me adelanto carna vamonos vamos a atacar vamos a atacar con todo como sale ese icono como como bueno así como raro que es como como una estrellita encima del personaje del enemigo encima que lo puedes lanzar al momento de lanzarlo el enemigo se va a quedar sin poderse defender y lo van a poder atacar ya sea uno o dos de tus personajes adicionales siempre y cuando estén en turno ok entonces bueno ahí está vamos a hacer un ataque de cadena ahí está si yo hago un ataque de brave el enemigo va a salir volando miren ahí va vuela entonces bueno aquí en este caso lo va a atacar el enemigo número uno ahí está el orden que viene puede ser un ataque de brave o de hp tiene cierto tiempo de hacerlo pero bueno hacerlo aquí un ataque de brave para romperlo y baby también va a ser un ataque de brave sale ya todos están cargaditos no le hicieron daño pero le rompieron todo el brave y quedaste cargado para poder atacar al siguiente es lo que les digo traten de hacer ataques fuertes para derrotarlo de un solo golpe por ejemplo aquí en este caso voy a atacar a este no se rompió ya se rompió no se rompió me ataca todo el mundo atacamos a este vamos a romperlo lo rompimos ah daño ok ataque me rompió listo listo ok vamonos venga habilidades conforme se viene de nivel tus pasiones van a tener ciertas habilidades entonces en este caso me dieron la habilidad escudo brillante que me van a proteger durante 5 turnos de los ataques de los enemigos de los ataques brave de los enemigos ok vi aprendiendo la habilidad de magia y rem aprendiendo la habilidad de cura ok entonces cada persona que tiene ciertas habilidades entonces bueno vamonos en esta misión te van a enseñar como usar las habilidades y ver que enemigos hay entonces en este caso hay enemigos que son bueno el flan azul y este troll raro bueno por ahí está el flan el flan es débil contra el fuego y resiste el hielo entonces bueno aquí les comien a tener a un pokemon es decir a un pokemon tipo fuego no a un personaje que tenga ataques tipo fuego por por cosas del destino vivi tiene ataques tipo fuego así o más preparado entonces bueno vamos a empezar la misión recuerden las primeras cuatro misiones son un tutorial ok son un tutorial para que aprendan lo básico del juego ahí está el flan que es debil al fuego entonces bueno aquí está selecciona fuego y se rompe de un solo golpe sale recuerden siempre ver las debilidades bueno atacamos otra vez y vamos a matarlo ya listo derrotado bueno ahora hay un flan y un goblin entonces sabemos que el flan es el debil al fuego aquí no tenemos al flan del fuego todavía para que ataque vivi entonces vamos atacar a este aquí está el fuego atacamos con fuego lo rompemos rompemos a este y derrotamos al flan y derrotamos al goblin listo adiós listo 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 ok aquí hay diferentes tipos de colores en los escenarios hay colores verdes colores azules colores grises cuando tenga un escenario con este icono dorado se ve que aquí hay un jefe ok eso lo pueden ver en enemigos entonces aquí está el jefe el jefe es el gigante de hierro que van a pelear ustedes aquí le dice que nivel tiene el jefe que es un jefe nivel 2 solamente hay una batalla entonces bueno es un jefe básico empezamos hola mauricio ah pues cierto hola maurio que no lo no le hice los mensajes en el video de despedida de wobble wobble entonces maurio perdón discúlpame lo prometí ahí está maurio ya te saludé ok vamos a romperlo voy a proteger a a mi rompelo no se rompió ok voy a proteger al 3 que lo va a atacar para que no me haga break listo el escudo ahora si atacamos con todo 1 2 3 voy a hacer break no importa vamos a romperlo me va a pegar 101 ok me dolió lo voy a romper ok hp attack si si lo derrotó hp attack y hp attack listo derrotado el jefe aquí como les digo tienen que hacer estrategias de más o menos calcular el daño que les van a hacer las meras misiones están muy fáciles definitivamente no necesitan planear tanto pero ya a partir del mundo nivel 3 si no tienen una estrategia bastante pensada si la van a sufrir sobre todo porque hay misiones que les piden pasarla sin que sin que les hagan ningún tipo de break entonces ahí si es mucha estrategia las misiones en modo hard les piden eso ok listo vamos a ver como les digo bueno aquí hay ciertos banners aquí no vas a tener un expendekai vas a tener banners semanales en los que ustedes van a poder girar por armas ok entonces bueno al pasar la mision de nivel 4 te va a dar un ticket que te va a asegurar un arma de 5 estrellas de tu personaje principal que es el arma de BB que es el el bastón bueno el local staff la enacer de de bueno en este caso de el guerrero de la luz y de la survival edge de rem entonces bueno aquí la mejor arma que les puede salir es la enacer entonces bueno si les sale este muy bien si no pues no se preocupen sale bastante la enancia pero bueno vamos a ver que nos sale con mi suerte va a salir la daga de rem que es la peor venga la daga de rem cuando ustedes juegan les puede salir tres tres orbes bueno tres colores de orbe el azul que es bueno el más decepcionante el plateado que te puede asegurar una arma de nivel 4 a 5 estrellas y la dorada que bueno te asegura un arma de 5 estrellas entonces vamos a ver que nos sale las orbes pueden salir azules pero pueden cambiar de color como las como en google wobble que sale una orbe roja que se contiene dorada igual aquí entonces bueno aquí para hacer la emoción voy a picarle y van a ver como cambia de color azul que se va a convertir en plateado que se va a convertir en dorado ahí está y me sale bueno el el báculo de vivir ok gracias báculo de vivir para equipar el arma que acaban de conseguir después de que cargue para cargar el arma que tienen que conseguir tienen que irse a donde dice party ahorita voy más que cargue hola hola como les iba diciendo después de esto como va su vida sin google wobble bien llevo un día sin google wobble hola juego juego creo que ya se trabó si ya se trabó déjenme recetear el juego gracias juego no sabes como te quiero a ver otra vez volvemos a abrir el juego para que vean que esto es sin ediciones como siempre ahí está no cargando está listo ahí está ok te dan tu recompensa de login como siempre en todos los juegos 500 gemas de regalo tus llaves las misiones del día bueno aquí está lo que es lo que es disidia las noticias salen que es disidia para la gente para la gente que haya comprado el juego de disidia para playstation 4 les van a regalar el arma de este bueno de cloud una bueno cuatro power stones 100 higher power orbs que bueno con eso llegas al arma nivel 35 fácilmente y 200 mil hills para empezar entonces bueno si lo llegaron a comprar usenlo si no alguien me lo puede regalar es el arma que le van a dar aquí tiene un código que me puede regalar anden regalenme no sean malitos mi vida por un código pues cooperativas como respaldar tu dato noticias festival de primavera listo cuanta publicidad ya wey el evento que viene priche el 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 draus semanal bueno ya quítense el evento de kefka listo ya si si ya ok pueden mejorar ustedes sus armas con lo que son las orbes o con otras armas que les van a estar dando entonces bueno aquí tengo el arma de la selecciono pongo pongo una orbe y la subo de nivel ok subió a nivel 2 hay orbes de diferentes capacidades de una estrella de una dos estrellas de tres estrellas de cuatro estrellas entonces bueno entre más alta sea la orbe más puntos les va a subir a su arma pero también les va a costar más subir el nivel del arma ok vamos a equiparla para equiparla seleccionar tu personaje y puedes seleccionar el arma directamente tú o poner el modo automático para que pongan la mejor arma entonces bueno como nada tengo un arma selecciono la que tengo que es esta se la equipo y sube sus stats y regresamos listo ok ustedes también pueden conseguir bonos de armadura que salen durante los eventos que yo también no tengo ninguno misiones van a ser misiones como en todos los juegos entonces vamos a aceptar lo que ya tengo aquí esta misión esta misión esta misión y la misión del cooperativo cien cien mil monedas cien un token otra cien cinco tickets cien cien mil monedas ahorita cuando entren pueden hacer esto sin hacer nada le están agrandando muchas cosas ah casi se consigo la de los cien ok ya casi se cumple la última misión de siete millones ok vamonos ya listo me voy a gastar los diez tickets que me salieron entonces ahorita les comento es la buena opción de que si no están nada en esos en esos diez tickets que tienen ustedes pueden volver a iniciar su juego ya que ahorita está el evento de Kefka y le están regalando diez tickets literalmente nada más con crear la cuenta entonces tienen diez oportunidades de conseguir las armas decentes del juego entonces bueno vamonos quiero el arma en este caso el arma que tiene que apuntar es la de Laguna o la de Vincent entonces vamos a ver si consigo la de Laguna vamos aquí donde dice Draw Shops entonces vamos a los Draws se dan cuenta bueno ahorita Laguna tiene una promoción que bueno por dos mil quinientos pueden tener una tirada de diez más uno o sea le van a dar once armas por dos mil quinientas monedas entonces esa es la opción para poder conseguir el arma le van a dar un arma de cinco estrellas garantizada que pueden ser estas armas aquí están pueden ser la Sky Cutter de Hope la Kikuchi Monji la que todo el mundo queremos que es la Galvadia de Machin y les puede salir todas las armas también pero con un rango de apariencia más bajo del 3% bueno del 0-3% del 0 del punto 0-17% o sea rangos muy bajos de apariencia de las armas cuando son fuera de del modo gratis ok pero en este caso bueno cuando es una tirada garantizada tienen porcentajes muy altos del 30% cada arma ok cada arma puede salir del 30% es garantizado de que tengan un arma en la quinta cuando giran 10% siempre va a salir un arma dorada entonces bueno vámonos vamos a gastar los boletos a ver que suerte tengo quiero el arma de laguna ok venga un arma de 3 estrellas no otra otra arma de 3 estrellas no ok venga 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 plateado no cambio dorado ok el escudo de van no me quejo plateado la camiseta la camiseta de van ah no de este de priche vamos una dorada por favor una camiseta digo una camisa una bandana algo bueno una pistola me quedan 3 tickets vamos una dorada por favor un vestido nada no quieres no un báculo y mi último ticket plateada y el boomerang de hope bueno no me quejo entonces bueno ya tiene sus armas ok recuerden cada semana va a haber banners diferentes ahorita el banner que les conviene es este el banner económico ya que bueno pueden conseguir esas monedas de manera muy muy sencilla o pueden conseguir bueno aquí está el radar shout que es el aro más fuerte de 35 cps que va a tener vincent los guantes de de cel o bueno en este caso la talla phantom de este cuate de leil entonces bueno ya saben que arma quieren pero aquí les costan 5 mil entonces bueno vayan por la de 2500 vayan por la de 2500 yo soy el nieves recuerden si les gustó el video compártanlo denle like y suscríbanse esto es final fantasy lleva así que era que era para todos pero no ahora si no es que era para todos adiós y suscríbete y suscríbete